En Planeta 107.7, tu música en inglés Maldita American, Paidol, no tienes talento en inglés Llega gracias a, el inglés del británico, te da poder, británico Oh, asusto, congratulations Oh, asusto, I want to be very king of nations Claro que sí, viejita linda, te salió lindo el inglés gracias al británico El único que tiene el inglés que te da poder Claro que sí, gracias al británico Estamos con Maldita American, Paidol Ya sabes que cuántas veces en tu oficina suena el teléfono Contestan y es una llamada del extranjero en inglés Hello, hello Todos se ponen nerviosos, nadie la quiere contestar Y el teléfono quema, ouch Pero tú ni te preocupas, tú la contestas Es que estás estudiando en el británico Ven si a la llamada en inglés El inglés del británico, te da poder Give it a power con el británico método Active learning, 10 locales, precios a tocanse Británico, británico con Maldita American, Paidol Lo máximo, y ahora que estamos de aniversario Un saludo especial para Daniel, para Gonzalo Para todos los que hacen mañana maldita Para mi sobrino Pafopa Ayúdame quiero decirle, ay sobre todo Yo estoy enamorado de Gonzalo Torres, ay Dios mío Te gusta ese viejo Me encanta el viejo Son de la misma promo Exacto Claro que sí Pueden irse juntos a hacer a la vuelta de la esquina Pueden irse juntos, claro que sí Por supuesto ¿A quién te has traído como invitada gringa de mi vida? Bueno yo traigo a dos grandes cantantes que nos acompañan acá No me digas que está mi sobrino Andrea Bocelli No, 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 no es nadie No es Ah, entonces ¿Quién puede ser? A ver, a ver, a ver ¿Pedrito Valls? No, ¿Quién puede ser? ¿Quién es Pedrito Valls? ¿Quién es Tato Caballero? Ah, su madre, ¿ha sacado Pedro del Año? ¿Liangué? Sí ¿Pedrito Tiniano? ¿Pedrito Tiniano? Tiniano, no Luchito Vargas Luchito Vargas tampoco Tampoco, a ver una gran voz Tampoco, Julio Jaramillo No, 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 don Pedro Vargas, no No, 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 Rómulo Varillas Menos ¿Quién está con nosotros? Está con nosotros, José, José y José Feliciano No, mentira Son The Hero y Knockout Sobrino, ¿cómo están? Bienvenidos a Maldita American Idol Hola, ¿cómo estás, sobrino? ¿Tú no hablas? No, yo sé algo Ah, ya, perfecto, eres mudito Lechenzi para mi sobrino, que le falta comida Ya está, llévate tu canasta, un aplauso Agarren, hijitos, agarren con tus manos, pues caramba Ahí está, a ver, ¿qué vas a cantar, Juan Nistelroy? Este, Nine in the Afternoon Con tu, con tu amigo Tu amigo, tu marido, ¿quién es? No, mi pata, mi pata Ah, es tu pata, correcto Ya está Es su pata Entonces es su pato Ahí está, juntos son patos, dice A ver, este, ¿listos para cantar o no? Sí, sí ¿Cantan, atención, trinca? Eh, cantan Nine in the Afternoon De Pánica de Disco Así Back to the street where we began Feeling as good as lovers can, you know Now we're feeling so good Thinking out things we shouldn't read Looks like the end of history as we know It's just the end of the world Back to the street where we began Feeling as good as loves you could, you can Into a place where thoughts can bloom Into a room where it's night in the afternoon And we know that it could be And we know that it should And you know that it feels Nana Cause it's night in the afternoon Nana Nana And your eyes are the size of the moon You could guess you can see you too When you're feeling so good Just the end of the world When it's night in the afternoon Gracias, hijitos Impresionante Que les corten la cabeza Paso, qué lindo, encantado A ver qué te dice Portola Ay, mi amor, qué lindo ¿Dónde están? ¿Quién llamó, mi amor? Cuéntame, vieja Nadie llamó Están aquí ¿Están aquí? ¿No los ves? A ver Ay, Dios mío Si son mis hijos, mi amor Exactamente Son mis dos hijos que tuve en un revolcón con el chatogrado, mi amor Ahí estás, yo lo sé, yo sé Mi knockout y mi giro Tú eres una pervertida Ay, igual estuve con tu marido y es cachuda Calla, la única cachuda Tú tienes saludos primero a la gente de mañana maldita Ay, a mí que me importa Maleducada Maleducada Porque eso siempre me trata más Porque gracias a ellos tienes trabajo Son racistas, me dicen Nada No, 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 no Porque gracias a ellos tienes trabajo Si no estarías sacando camotes con los pies Ay, cómo me trata mal esta vieja maldita Bueno, quiero mandarle un saludo a mi sobrino A mi sobrino Gonzalo Torres Que le encanta el gato Sobre todo la cola A... Lo que es que no hace falta decirle que el gato no Igual ya se lo comió ya Y él también a Daniel, mi amor Un beso para... Ese se comió a Garfi Un beso para los tres, mi amor Qué lindo que... ¡No, mi amor! Y a estos tres que han cantado por favor cuando los matan Ay, Dios mío Impresionante, impresionante Me dicen de que han cantado una versión errónea de Nine in the Afternoon Que la verdadera canción la tiene el cantante que voy a traer yo ¿Quién es el cantante? ¡Pasa, sobrino! ¡Pasa, pasa! Pues muy buenas tardes Una vez más agradecerles Disculpen que esté con la tupidera Pero vengo... ¿Con la tupidera? Estoy con la tupidera porque vengo de Bogotá Con la estupidera Pues porque vengo de Bogotá Y estoy muy, muy, pero muy, pero muy agripado Pero igual... Eres nuestro invitado siempre de toda la vida Cuando faltamos Ahí está siempre, ¿no es cierto? Siempre que ustedes se dan de vacaciones Siempre me ponen a mí porque saben que soy aburrido Entonces nadie me va a oír y no les da su... Bueno, ya Papito Lino, tenemos mucho tiempo ¿Qué canción vas a cantar? Justo he tenido una canción que se llama, este... Puyol y David Villa Que son los dos que están acá con nosotros Que son los jugadores españoles que están que la rompen No, mentira Tengo una canción muy especial que se llama Hero and Knockout ¿Hero and Knockout? Que se la compuse pues a mis dos amigos de Perú Que son tan amables Y siempre tienen un buen corazón Y cantan hasta las whifflas Bueno, pues cántala Bueno, y esto dice así Maestro, por favor Es el track número 14 del disco ¿En qué nota? El re sostenido Hasta ahí nomás porque no traje la otra parte Pero igual... Siempre, siempre tan estafador, Dios mío Asusto, bótalo de una patada Bueno, sobrino Tienes una última oportunidad Si no te boto de un patadón en el traste ¿Qué cosa has traído nuevo? Pues justo he compuesto una canción Para la gente de Mañana Maldita Que es algo inédito Y se llama Mañana Maldita en mi corazón Los siete años Y pues está en la pista número 4 De mi disco Que se llama Miles de canciones de Charlize Y esto dice así ¡Suéltela, maestro! ¡Mira, a mí me estaba gozada! ¿Qué cosa es esto? Ay, mañana Maldita siete años Siete años Alegrando las mañanas Está Gonzalo Está Daniel Está Luis Villa Está Puyol Estando por acá Pero es la misma, Dios mío Y pa' popa Se parece a un abelardo Se parece a Don Tongo Pero no, pues Bueno, pues hasta ahí nomás Este, voy a dejar la canción ¡Larga, estoy imbécil! Vienes acá Hasta ahí nomás ¡Ay, Dios mío! Se apicula por hacerle caso ¡Ay, ay, ay! Y aparte esas canciones no sirven Porque acá solo cantamos El inglés Que te da poder El inglés del británico Claro que sí Gracias al británico Británico con Mañana Maldita Y sobre todo con Maldita American Idol ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mi vida! ¡Feliz siete años! ¡Feliz siete! En Planeta 107.7 Tu música en inglés Maldita American Paido No tienes talento En inglés Llegó gracias a El inglés del británico Te da poder Británico ¡Pelánico con Mañana maña! ¡Heliz siete años! ¡Gracias por ver! Yes! No tienes salud